Me queda muy lindo, mi reina. ¡Azul! Bueno, primero, no te duermas. Segundo, ¿entonces tenés el número de la pierra? Pásamelo. ¿Eso es no lo tenés o no lo querés pasar? No se lo voy a pasar. Te van a hacer cosas con China. ¡Entonces lo tienes! Me encanta sacar XD. ¿Podés tirarnos un XD, por favor? Vamos, niña, no te lo tienes. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ahora te lo animo. Contame, reina. Contame un poco sobre el grupo este, el CBT. ¿Cómo llegaste a ese lugar? Horrible, horrible, supongo. Sí, es muy feo. Me maltratan todos los días. Pero yo llegué porque antes estaba en una empresa malvada. Pero no era malvada, porque yo era como la que el manager quería. Entonces a mí sí me quería, pero las otras las odiaba. Y después todo se fue a la verga y vendieron la cosa y nos separamos y nos volvimos a unir. ¡No! O sea, no es que yo fuera la mala, sino como que el manager no quería a las demás chicas porque las otras chicas como que se quejaban. Y como yo era nueva y para mí todo me parecía divino, para mí todo era feliz y amor y el manager me trataba bien y siempre me ayudaba. Pero yo no sabía que a las otras chicas las odiaba, entonces era todo muy raro. Y bueno, y al final fue como que a mí me descedió todos los derechos y me pagó y todo. Y a las demás chicas fue como, las odio, chao. Y las quito. ¿Cómo se atreven a crear derechos? ¿No? Tremendas forras. Exacto. Exacto. Encima fue muy chistoso porque a las demás chicas les querían, o sea, el mismo manager les dijo, bueno, si ustedes quieren sus nombres y sus avatars, me los tienen que comprar. Y a mí fue como, toma, te los regalo. Ay, toma. Entonces fuiste la favorita del manager porque no estuviste en el sindicato, fue eso. ¿Por qué eres un fantasma? ¿Cómo te muriste? Si eras tan viva antes. Ah, no sé, yo desperté así bien muerta. Espera, espera, acá nos entramos en un dilema que Sky Movie me lo planteó. ¿Vos amanecés muerto? ¿O amanecés y te morís? No le desbola, eh. ¿Tú despiertas, tú recuperas tu conciencia estando muerta? ¿O realmente, eh, realmente mueres sin darte cuenta y simplemente es como que estuvieras con vida y mirar y es como, pucha, me morí? No entiendo. Ya, no, en mi caso yo es como que siento que estoy viva, pero en realidad no estoy viva porque como que siento que hay algo mal en mi cuerpo y como no envejezco es como, bueno, supongo que estoy viva. O capaz que tengo una enfermedad súper súper mega rara que me hace ser así. No lo sé. Hidrocefalia. Sí. 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 Contame ¿quién te cae mal de todas las chicas y por qué es la ira? Lumi es demasiado extrovertida y a veces me, me, me cansa que hable tanto y la muteo a veces Falta burra, me encanta, es como que acabo de decir, no, así, la verdad que el hotning me tiene la pelota chera, yo a veces lo muteo y dejo que hable sola No mastiques chicle en llamada porque me estresa y te muteo No me da, como, da como, leh Lumi es como, bueno, no sé, te tona Putas Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Todos acá escuchamos claramente como dijo, Lumi sos una forra de mierda, me caes como el horto, ¿no? Todos Sí Sí ¿Y por qué me dijeron que la puteara? Puta Contame entonces un poco más de este grupo que se formó del SCT, boluda, las BTS estas Son una agencia, ¿no? ¿Cuánta plata ganan? Mucha Sí, somos una agencia y nuestra líder es Laira y nos extorsiona todo el tiempo para que hagamos videos Bien, ¿y qué tenés que decirle a la rubia forra esa de Laira entonces? Puta Apoyo el comunismo, me encanta Viva Perón, viva Eva, viva, viva, viva Mussolini, viva Hitler Quiero acabar adentro de la convención constituyente Y entonces, ¿cuál es tu objetivo en el NTR proyecto? Mi objetivo es divertirme y crecer y ser carriada y... 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 y eso Me encanta la sinceridad de decir ser carriada, si cada vez rara cantaba y ahí nomás Es que es la verdad porque yo no sé hacer nada O sea, sé dibujar pero no sirve de mucho En cambio, si tenés un canal de YouTube lo principal es hacer, no sé La... la imaginación de crear guiones y saber editar Dos cosas que no sé Entonces, como si, me están carriando Yo a veces aporto con el arte y... y plata y... y nada más Entonces, la verdad, ¿pa' qué mentirle? Y ellas me dijeron Bueno, ¿te querés venir con nosotras o te querés ir sola? Y yo dije, puta, si me voy sola no voy a tener chances de tener... de tener crecimiento Pero si me voy con un grupo y... y ellas son creativas Y yo me meto ahí como parásito Voy a crecer, aunque no haga nada Y dije, stonks Si... se te diera... se te concediera 100% de chance que se conceda un deseo Se te va a conseguir el... el siguiente deseo que va en cuestión Pero al mismo tiempo también se le concede a todo el mundo ¿Qué deseo pedirías? Ser saludable físicamente Wow O sea, es como lo principal que me está pasando ahora Entonces, como bueno, es lo único que necesito Porque si todos somos millonarios se va la mierda la economía, entonces no Pero sí... creo que tener salud entre todos Lo único que se... iría a la mierda sería la... Digamos, el mercado... de salud Pero como que no es tan importante si todos están vivos y... y saludables Entonces como... creo que es lo mejor Sí... sí... Tiene sentido que voy a ser un pobre de mierda pero vaya a estar sano ¿Me parece? Me parece... Exacto Y después de morir, ¿qué hicieron con tu cadáver? ¿Está por ahí todavía o no? Es que yo estoy en mi cadáver Y por eso está tan mal físicamente porque... Porque esa es la cosa Está todo muerto Y no anda bien No soy un espíritu Tengo un cuerpo físico ¿Eres una zombie entonces? ¿Sos una zombie? Es una zombie No lo había pensado ¡Acabado de decir este personaje! ¡Bravo! Tenía que ser VTuber, la puta que lo parió ¡No, no, no! ¡Trimenda crisis de este gran que viene! Creo que se me van en la mierda como 15 preguntas ¿Te duele esto? Sí, me dolió Lo sentí Fue muy real ¿Y esto? ¿Qué no te ha gustado? Un poquito ¡Ay, yo también quiero probar! ¿Y esto otro? ¡Ay, bueno, yo también! A ver, el primer sonido Quiero tocar ahí ¿Cómo se sintió eso? Se sintió rico El de la mujer que me gusta Se le va a soquita a la VTuber ¡Bien! ¡Bravo! ¡Me encantó! Ah, es que las fotos patas pueden ser Porque no muestran nada Te digo que bueno ¡Qué bueno mandar entonces! La reina, ¿dónde está mi foto de patas? Quiero verlas ahora acá ¿Pero qué pasó acá? Hablando de patas Tengo un lunar En el dedo Chiquito del pie Derecho o izquierdo En el... Esperen que me mire En el... ¿Cuál es la izquierda? En el pie Izquierdo En el dedo que está al lado Del dedo chiquito Ok, sí El anular Ajá, sería el anular del pie ¿Cuál es tu panelista favorito? De Radio F1, obviamente Ah Ah El que sabe muchas cosas Y el que habla mucho ¿Tenés un mensaje de despedida? Ah Hasta la próxima Chao Adiós 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 Adiós